Estamos de vuelta aquí en el programa disfrutando y compartiendo con los artistas que ustedes quieren escuchar y ahora vamos a presentar a una gran exponente de la música que recorre el Perú llevando un show espectacular un despliegue de bailarines, músicos, todo un espectáculo que no se lo puede perder y hoy está aquí en Miskitaki, ella es Fabiola de la Cuba, adelante Saca la candela de mis pies, soy tan libre como el viento que nadie ve Saca la candela de mis pies, dale fuerza negro al movimiento y tu fe Levanta la cabeza y mira al cielo, moviendo la cadera y subiendo desde adentro El ritmo que mi Dios puso en tu cuerpo, agítalo y grita, tan libre como el viento Saca la candela de mis pies, soy tan libre como el viento que nadie ve Saca la candela de mis pies, dale fuerza negro al movimiento y tu fe Al ver dentro del alma, la furia y la vida del negro que grita, que siente la voz desde arriba Salta mi zapatera, agita en los suelos, regala salero y color a mi tierra que suena en libertad Saca la candela de mis pies, dale fuerza Saca la candela Saca la candela Saca la candela Saca la candela de mis pies saca la candela de mis pies saca la candela saca la candela Fabiola de la Cuba hoy en Bicicachi, qué maravilla, bienvenida. Muchas gracias. Primera vez que te tenemos aquí. Primera vez, encantadísima, te sigo siempre, me encanta el programa, me encanta el sitio, me encantan ustedes, tu madre que es una belleza. Gracias, nos has traído toda la banda, todo el equipo de baile y estás recorriendo el Perú con estos conciertos que haces por todas las plazas. Ha sido un año muy bueno también para ti. Buenísimo, porque es un proyecto hermoso, en realidad el de llevar este espectáculo que se llama todo el Perú porque recorremos justamente las 25 regiones del país con música y danza de todo el país. Además en plazas abiertas. Plazas de armas o espacios públicos, gratuito para toda la gente. Entonces es una manera de promover nuestra música, nuestras danzas, que se conozca un poco más. Es un lindo proyecto, así que agradecidísima con ellos, con Marco Oliveros en la dirección y todos nuestros músicos. Todo un trabajo que uno dice, ¿cómo hace para llevar a toda la gente? Pero creo que lo importante son las ganas, las ganas de querer hacer grandes cosas y eso es lo que moviliza la energía y para que todos puedan coincidir acá, puedan coincidir a todos los viajes. Sí, es un tema de gestión, es un tema de organización, porque somos 140, siempre nos movemos desde Lima para las diferentes provincias, pueblos del Perú y trabajamos con muchas agrupaciones regionales, que es lo que nos enriquece y nos hace integrarnos también con todas las agrupaciones, bueno, de todos los lugares a donde podemos ir y en realidad tenemos ya un año con este proyecto y sí, tenemos para un par más, así que vamos a estar visitando bastante el Ande del Perú y la selva también. Se viene el 2014 con giras igual por todo el Perú y tenemos Fabiola de la Cuba para rato. Gracias a Dios, sí. Qué bueno, maravilloso. Hoy nos has traído además un show, tú haces música de todo el Perú y hoy nos has traído la canción que viene, Bien Andina. Súper Andina. Y la he escuchado y se siente ahí el swing andino, ¿ah? Sí, además... Y ahora estamos escuchando con su quechua y todo. Sí. ¿Ah? Que me encantaría además aprenderlo bien, porque mi madre sí hablaba quechua, pero yo, bueno... ¿Cómo más? ¿De dónde estás? De Abancay, de Apurima. ¡Ay, qué bonito! Ahí está, ahí lo van a escuchar, el público van a escuchar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces te agradecemos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ana y gracias a tu madre también, preciosa. Gracias por esta invitación. Y saludamos a todos los músicos, a toda la banda, a todo el equipo de Fabiola de la Cuba. Estamos felices de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias y nos vamos con... Balicha. Balicha. Para recibir este año que ya se viene y esperando que hayan pasado unas hermosas navidades. Fabiola de la Cuba hoy en Missy Tanque. Adelante. ¡Gracias! 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 Hermosa, famos. Hermosa flor de la Sierra, jilguero andino, flor de las praderas. Hermosa flor de la Sierra, jilguero andino, flor de las praderas. ¡Por valles, montes quebradas, Cholita, Cusqueña! ¿Qué estarás haciendo? Por valles, montes quebradas, Cholita, Cusqueña. ¿Qué estarás haciendo? Hidisa Parguaycha, trigucha, sisay, sisay, cha, sisay, cha Saracha, parguay, parguaycha, parguaycha Trigucha, sisay, sisay, cha, sisay, cha Saracha, parguay, parguaycha, parguaycha Trigucha, sisay, sisay, cha, quiera, cha